¡Hey yo! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal de Kronik Style presentándoos aquí un nuevo vídeo. ¿Qué pasa? ¿Me habéis echado de menos? Ya estamos aquí familia, he estado bastante ocupado. Tal y como os prometí, aquí vuestro Tito Mike trayéndoos un reaccionando a vuestros outfits, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar, ya sabéis, si sois nuevos en el canal, os invito a que os suscribáis, a que dejéis vuestro comentario y darle mucho amor al vídeo. Tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, eventos, lanzamientos, todo eso y mucho más, lo tenéis todo aquí arriba, en listas de reproducción. Así que una vez acabamos con el vídeo de hoy, échale un ojo ahí que seguro que encuentras algo que te gusta. Dicho esto familia, muchas gracias por el apoyo en el último vídeo donde hablamos de las Chunky Dunkies. Sí, las últimas Nike Dunk tan limitadas que salieron, que también familia, si no la habéis visto aún, pues no os lo perdáis, os estaré dejando el vídeo ahora mismo aquí arriba y podáis ver los detalles que tiene esta zapa, ¿de acuerdo? Muchas gracias al suscriptor que me dejó mostraros la zapa al detalle. Y dicho esto, pues empezamos con el tema de hoy. Para que no esté muy enterado, pues puedes subir tu mejor foto, tu mejor outfit, tu colección de zapas. Mientras la foto esté chula y de calidad, pues la puedes subir a Instagram y utilizar el hashtag ChronicStyle, como mi Instagram, ¿de acuerdo? Y cada cierto tiempo voy haciendo un reaccionando a todas las fotos que tienen el hashtag ChronicStyle. Así que ya sabes, para la próxima, si aún no ha subido nada utilizando el hashtag, ¿a qué estás esperando hermanito o hermanita? Me voy metiendo a ver qué de nuevo hay por aquí, por el hashtag. Y recordaros también que la misión ahora, que ya sé que me dais mucho apoyo, familia, aquí en el canal, la misión ahora es llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Así que si no me sigues, sígueme ya, que el show sigue ahí. Te avisaré cuando hay nuevo vídeo, verás alguna foto nueva y cualquier otra novedad, pues lo voy publicando en Stories. Así que ya sabes. Habéis visto que habéis subido bastante variedad de nuevas fotos, como he dicho voy a ir viendo las que más me llaman la atención, pillaremos unas cuantas para hoy y luego, pues cada cierto tiempo volveré a hacer este programa, familia. Lo primero de todo, muchas gracias a todo el mundo que se está mojando y está subiendo sus fotos. Cuando se me ocurrió la idea, pues sinceramente las dos, tres primeras fotos yo decía, puf, bueno, no vamos mal. Pero ahora sí que me siento orgulloso de que pongo el hashtag KronikStyle y vosotros mismos podéis ver que está a petar de fotos. Y pues lo primero de todo, de todo corazón, familia, gracias por el apoyo. Y la primera foto que veo por aquí es de Neo barra baja Messi, por ahí estaréis viéndola, que nos va con unas Yeezy, creo que estas son las 700. unos pantalones de pitillo tejanos apretados y rajaditos, una sudadera LS y su gorrita. Muy bien bro, aunque ahora con el calor que ya está empezando a hacer, supongo que este outfit era de unas semanas antes, ¿de acuerdo? Nos sales ahí bien puesto, centrado en un banco, muy buena foto para mostrar tu outfit. Seguimos mirando por aquí. Y la siguiente foto es de Jap.4 y nos vienes con un outfit de camiseta blanca que me parece que tiene ahí un logo que se trata de la foto de Michael Jordan abrazando una de las copas de la championship, un pantalón negro y unas Jordan 3, que digamos que se trata de unas Jordan 3 donde predomina el blanco y tal vez el gris, no estoy seguro ahora mismo del nombre. Pero bueno, nos muestras ahí tu outfit, también podemos ver ahí algunos detalles de cajas Nike. Muy bien bro. Y pues muy bien, hay también la postura con la actitud. Por cierto, que se me escapa todas las fotos que salen por aquí, pues ya habréis visto que les he dado mi like. Siguiente foto se trata de Adrián J.M.N.Z.Z. Ahí estaréis viendo la foto. Nos va con unas zapas off-white, unos pantalones así flexibles y también con una camiseta Guess blanca, zapas también blancas. Me mola mucho ya que es un outfit que digamos puede ir muy bien para esta temporada, clarito. Y pues ahí, muy bien bro, estás mostrando el outfit, está centrada ahí la foto. Así que ya sabéis familia, ahí a darle al like. Y bueno, sigo mirando por aquí a ver qué más podemos ver. Y la siguiente foto se trata de Celso Tappi. Que también me ha gustado mucho que la foto esté difuminada alrededor. Recordad familia que vais subiendo a veces fotos que están un poquito ya chungas y hay que subir el nivel como estas fotos. Así que ya sabéis, a currarse las fotos, ¿de acuerdo? Nos vine con unas Jordan 1 Meade. Que no recuerdo bien cómo se llamaba el nombre, pero me recordaron mucho a las Jordan 1, las Rivers Bread. Y que como podéis ver, ese lanzamiento fue muy limitado y que pedían bastante precio de reventa. Mientras que tranquilamente unos meses antes podrías ir a cualquier tienda de tu centro y podías conseguir estas mid tan parecidas por 100 pavos. Entonces hay que saber más o menos calibrar cuando Nike o Jordan nos están tomando un poquito el pelo. Muy bien, bro. Podemos ver que este tipo de zapa puede ir perfecto para esta temporada. Y también sin tener que gastarse una pasta por esa edición especial que se trata de algo tan parecido a lo que podríamos encontrar. Y nada, muy bien la actitud. Me gusta muy bien. Ahí tienes mi like. Alpatini barra baja 21. Bro, me gustan mucho esas Jordan 1. Son las Not for Riesel. Además le has puesto un cordón rojo, un lace rojo. Con lo que puedes combinarlo con la sudadera que llevas arriba. Que se trata de una sudadera negra con litras rojas. El pantalón también no está mal. Y el fondo que te has currado para la foto, pues me ha gustado. Me ha gustado. Yo también uso alguna foto así. O sea, busco algún fondo con grafitis para hacerme alguna foto. Así estilo calle. Representar un poquito más el rollo callejero. No one thing. Entonces, muy bien Alpatini. Ahí te dejo mi like. Y ya sabéis familia, espero que os motiven estos likes para seguir petándolo en Instagram con vuestras fotitos. Seguimos mirando y una foto que me acaba de molar mucho. Se trata de HugoBuzz 007. Al parecer sale en su casita feliz. Muy bien. Has combinado muy bien los colores. Estás usando ahí las Jordan 1 Fairless que salieron ahora unos meses. Y que todos nos volvimos locos por ellas. Yo también las tengo y es un zapatillón. Que te puedo decir, combinándolo con el gorrito de lana, camiseta roja y pantalón tejano roto por la rodilla. Un detalle que a mí me gusta bastante usar. Así que, muy bien bro. Mi like lo tienes ahí. Hey familia, ¿os está gustando el vídeo? Pues ya sabéis, si sois nuevos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y también recordar darle mucho amor al vídeo ahí. Smash the like button familia. Déjame también saber en los comentarios qué outfit te ha gustado más. A seguir mirando por aquí. Vamos a seguir mirando por aquí. Marcos.booty95. Me ha gustado mucho que la foto está trabajada. Al parecer está hecha con ojo de pez, si no me equivoco. Y podéis ver que va ahí con un look mucho más elegante. Camisa a cuadros, me gusta mucho. Y también la camiseta por debajo en blanco. Pantalón tejano gris apretado y unas vans que no va mal. Que mostremos otro tipo de variedad de zapatillas aquí en el canal. Y sí bro, vas clean, me gusta y la foto te la has currado. No te vayas a caer, ¿de acuerdo? Ahí tienes mi like. Siguiente foto desde Pamplona. Pamplona Simon 187. Que nos va con una sudadera Carhartt que al parecer es lila, es purple. Su pantalón gris clarito, un clásico. Sea de la marca que sea, este tipo de pantalón, familia, yo os lo recomiendo un montón. Porque yo soy bastante fan de este pantalón. Lo que he dicho, sea de la marca que sea. No os puede faltar en vuestra vestimenta. Ya podéis ver ahí cómo queda. Y también, pues, este tipo de pantalón también lo usaría con Miss Jordan 1. Aquí vemos que estás utilizando las últimas Jordan 1 Corp Purple. Que también os hice el vídeo review. Lo estaré dejando por aquí arriba. Así que ya sabéis, después de ver este vídeo ahí tenéis toda la información que necesitáis saber. Y además, os hago la comparación con las LA2 Chicago. Sí, ese zapatillón. Pues nada, bro, ¿qué te voy a decir? Vas clean, vas con la gorrita. Muy bien, ahí tienes mi like. Y bueno, seguimos buscando por aquí a ver qué encontramos. Y la siguiente foto... Y la siguiente foto, pues, desde Madrid, Encinas, Jorge Barra Baja. Ahí lo podéis ver. Muy bien, bro, me gusta la camiseta que combina con los detalles en amarillo que tienen tus Air Max 98. Sobre todo que Air Max 98 es una zapatilla brutal. Súper cómoda. Es mucho más cómoda que la Air Max 97. Y eso que tiene en la misma suela, pero es un poquito más ancha, al parecer. Pantalón. Me gusta, me gusta todo. También lo has pensado que el fondo con las florecitas ahí detrás en amarillo puede pegar. Pues muy bien, bro. Ahí te doy mi like. Y ole por esas Air Max 98. Y bien, la siguiente foto que os voy a mostrar, al parecer, es desde Japón. Confírmame, bro. No me estés tomando el pelo. Yeiki Barra Baja MC. Ahí podéis ver la foto. Un fotón, bro. Me gusta mucho. Llama mucho la atención. Hay muchos colores. Te lo has currado. El fondo se ve un poco difuminado. Está muy chulo. Hay el templo asiático detrás. Nos vas con una sudadera amarilla. Muy chula. Que pega con los detalles amarillos de tus Jordan 1 Mid Maison Chateau Gouche. Que son una pasada de Jordan 1 Mid. ¿De acuerdo? Así que, familia, si estáis interesados en pillaros Jordan 1 Mid, ya sabéis que últimamente Jordan ha estado sacando Jordan 1 Mid de gran calidad. Y esta es una de ellas. A mí me encantaría tenerla. Y es que para esta temporada de verano, aunque den un poquito de calor, yo las quemaría a saco. Bueno, las usaría guay, ¿de acuerdo? Cuidando las, familia. Pero bueno, no hay cosa más que decir. La foto habla por sí sola, familia. Ole, chapo, por este outfit. Y el pantalón también me gustan los detalles que tiene de parchado. Ole, Yeiki. Ahí te doy mi like. Pues bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que sepáis que si no habéis salido, pues no os preocupéis que próximamente seguimos haciendo otro vídeo reaccionando a vuestros outfits. Lo único que tenéis que hacer es seguir petando el hashtag KronikaStyle. Creo que os he dicho todos los detalles que tenéis que cumplir para que podáis salir aquí en el canal. Familia, dicho esto, recordaros que tenéis mucha más información. Sneaker Reviews, eventos, lanzamientos. Todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Que sepáis que subimos vídeos constantemente. Así que no te hagas el loco y suscríbete, bro. Suscríbete si esto no para. No paramos de subir, no paramos de crecer y no vamos a parar. Aquí la familia vamos a saco. Recordad seguirme en el Instagram. Os vuelvo a recordar que la misión es llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Nada me llenaría más de orgullo de ver todo el apoyo de esa gente que tenemos aquí en el canal también en Instagram. Además de que os avisaré de cuando sacamos un nuevo vídeo, familia. Y veréis nuevas fotos y os enteraréis de todo antes de que salga por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Peace. Peace.